Una canción para Albert. Capítulo 2. La carta. Nunca olvidaré tu expresión de desconcierto cuando, frente a la reunión del consejo familiar a la que yo también estaba obligada a asistir por el hecho de ser tu hija adoptiva, me decidí a manifestar mi petición de dejar de pertenecer al clan Andri. Sí. Sé que mi decisión causó gran asombro a todos más. A mí el único que me importaba. ¿Cómo podía reaccionar? Eras tú. Señorita, tengan claro que una vez dado ese paso, no podrá dar vuelta atrás. Me hizo hincapié el abogado, quizá pensando que se trataba de algún capricho de jovencita o algo dicho sin pensar. A lo mejor, hasta creyeron que me encontraba loca al querer echar por la borda el lazo que me unía a una de las estirpes más honorables de Estados Unidos y Escocia. Lo sé. Pero ya lo he decidido. Repuse, nerviosa. Agradezco mucho a todos por el apoyo que me han brindado por haberme acogido en la cuna de esta prestigiosa familia, pero estoy atravesando momentos importantes en mi vida y necesito tiempo para mí, para mi trabajo, la profesión que ejerzo y mis estudios. Por favor, espero que lo entiendan. Expliqué. Esta es la decisión que he tomado y no la voy a cambiar. Hubo murmullos en la habitación que en esos tensos momentos se me hicieron casi imposible de entender la tía Elroyd. Solo bufó después de dirigirme una mirada de desprecio. Era como si siempre hubiera estado esperando que yo lo manifestara y hubiera yo tardado demasiado en hacerlo. Tardé de tomarlo con indiferencia ya que conocía perfectamente que nunca había sido de su total agrado y menos aún después de enterarse de que elaborara como enfermera. Una profesión que le parecía denigrante para una Andri. Bien, el abogado se acomodó sus lentes. Si usted está de acuerdo, señor William, procederemos enseguida con los debidos trámites para finiquitar la relación familiar ilegal de la señorita Candice White con usted y la familia Andri. Este proceso culminará dentro de quince días. Pronunció tomando apuntes. ¿Tú? Aún impactado por mi repentino pronunciamiento, trataste de esconder tu azoro y asentiste. Sí, eso lo que la señorita Candice desea, que así se haga, decretaste. Si es eso lo que la señorita Candice desea, que así se haga. Yo estaba determinada y pude leer en tus ojos que no ibas a hacer nada por contradecirme ni detenerme. Me debiste pensar que mis razones eran, mis razones expuestas eran en parte verdaderas y estabas en lo cierto. Aunque no del todo. La causa principal, de la que me valiera, había ocurrido días atrás. Decidí que debía salir de allí a tomar un poco de aire, después al ambiente se sentía pesado. Reparé en cualquier excusa para abandonar la sala, mientras los murmullos de conversación seguían cada vez más fuertes y se elevaban por el aire. Pasé de largo a tu lado, esquivándote. Fue en ese corto instante cuando tu mirada de tristeza se cruzó con la mía, confesándome lo mucho que te había dolido mi resolución. A mí también, Albert. Algún día lo entenderás. No tuve que... Yo no me detuve hasta llegar a mi habitación, donde me senté a mi escritorio, tomé papel y lápiz, y con mi mejor caligrafía empecé a redactar esa carta. Quiero decirte aquello que no conseguí decir jamás. Que me he mantenido oculto en mí. Por mucho tiempo ya. Los días han transcurrido tan rápido desde hace una semana acá, desde aquel encantador día que tuvimos para los dos solos. Desde la noche que nos contáramos secretos en la antigua cabaña abandonada. Desde el día que ahora considero como el mejor de mi vida. Pensé que a partir de allí las cosas entre los dos empezarían a cambiar para bien. Que nuestra afinidad por fin explotaría hasta transformar nuestra relación de amistad familiar en algo más especial. Tú me entiendes. Esto es tan difícil de explicar. Aunque sospecho que desde hace tiempo ya lo sabes. Hay un amor que crece en mí, que no sé cómo esconder. Ahora te deseo junto a mí. Todo iba bien hasta la mañana siguiente, en nuestro día perfecto. Cuando regresamos a la mansión era de madrugada y aún faltaban unas pocas horas para el amanecer. Por lo que estaba muy oscuro. Planeamos ingresar con cuidado en la casa, tratando de ser los más sigilosos posibles. Porque sabíamos que de ser encontrados nos ganaríamos un buen sermón. Y hasta podrían tacharnos de lascivos e indecentes. Tú veías en ello una situación graciosa, yo una comprometedora. Pero no teníamos culpa de nuestros actos. El tiempo se nos había pasado volando. Y cuando nos dimos cuenta nos habíamos desvelado en medio de nuestras amenas conversaciones. Se iban a dar las cuatro y media de la mañana. Ya no había nada que pudiéramos hacer más que intentar con suerte evadir la reprimenda. Para mi sorpresa, me confesaste que una vez declarara el día tenías que ir a trabajar a pesar de ser sábado, por lo que esperaba dormir aunque fuera dos horas. Entonces, la que te regañó fui yo. Porque era algo que no me habías dicho y también porque era perjudicial para tu salud, sin embargo. Tú me desarmaste diciéndome que con tal de pasar a mi lado serías capaz de aguantar miles de noches de desvelo. Yo enternecida me ajusté más el abrigo. Que me prestaras para protegerme bien del frío y me aferré a tu espalda. Mientras aumentabas la velocidad de la motocicleta, hacerla casi volar por el carretero. En cuanto llegamos, intentamos ejecutar nuestro plan a la perfección. No obstante, la estrategia fracasó al ser descubiertos en pleno corredor. Cuando ya casi alcanzábamos la escalera, alguien encendió la luz. ¡Ja, ja! ¡Ajá! Ahí estás, el sujeto más esperado, exclamó un hombre de cabello oscuro y bigote refiriéndose a ti. ¿Omar? Expresaste tú sorprendido. ¡Qué gusto verte, Albert! Te saludó el tipo. ¡Qué gusto verte, Albert! ¡How does! Mientras tú te acercabas alegremente a saludarle, a estrechar su mano y a darle un abrazo de bienvenida, supuse que era un amigo tuyo el que no veías hace mucho tiempo. También saludé con cordialidad en cuanto me presentaste, pero entonces, para mi desgracia, me di cuenta de que no había venido solo. Aprecio a una mujer esbelta, de piel bronceada, figura estrecha y talle perfecto, con el cabello largo y negro como la noche y sedoso como terciopelo. Era una belleza exótica, tan diferente a la mía, tipo caucásica, rubia y pecosa. Por su acento supe que era refinada y francesa. Ella también lucía emocionada de verte, pero, al reparar en mí, que volví a esas horas contigo, la sonrisa se borró del rostro. Por un momento nos quedamos observando fijamente, como evaluando cada una el grado de peligrosidad de la otra. Ni ella me bajó la mirada, ni yo se la bajé. Hasta que optó por lo mejor que podía hacer, que era ignorarme. Pero para mala suerte mía, fijó toda su atención en ti. Al punto de que casi se lanza del tercer escalón a tu encuentro, echándote los brazos al cuello. ¡Mum Sherry Albert! exclamó, atreviéndose hasta darte un beso en la mejilla. Que me dejó que abierta de la indignación. Supongo que en Francia las chicas son más abiertas y se comportan diferentes a nosotras las americanas, pero esto ya era el colmo desde el punto en que se viera. Más aún cuando noté que era una clara muestra para demostrar el poder que poseía sobre ti, para mí. Yo no articulé nada, pero tampoco estaba dispuesta a quedarme allí para soportarlo. No esperé a que me presentaran y me descabullí escaleras arriba. Rebeca, ¿ha pasado tanto tiempo? Me alegra. ¡Qué alegría de verte! Te escuché proferir sintiendo como la fría corriente de los celos. Me subía por las venas haciendo presa de mí. Pero no volteé a mirar como a lo mejor ella querría que hiciera, para que notara lo feliz que te encontrabas entre sus brazos. No iba a darle el gusto. Fue así como empezó a complicarse otra vez mi vida. Quiero decirte solo que tú sigues siendo mi alegría cuando, con ella estás así, mis celos son una agonía. La señorita Rebeca se convirtió pronto como una piedra en el zapato. ¿Qué desazón sentí esa misma mañana durante el desayuno cuando la tía abuela, al darles la bienvenida a los visitantes, notificó que planeaban quedarse varios meses en Chicago para realizar estudios de mercado en pro de sus negocios? Me preparé para liberar una larga guerra en defensa de tu corazón. Me enteré que los dos eran primos y adinerados empresarios herederos de una noble familia europea. Los Galdir, noté también que había algo entre ellos que no se notaba sincero. Aunque eran agraciados por fuera, se advertía algo dentro como si tuvieran dos caras superficiales ambiguos, por lo que empecé a sentir una repulsión hacia aquella dupla, como la tuve en sus tiempos por los Ligan. Conocí además que eran amigos tuyos desde la infancia y para completar a mi secreta pesadumbre, que esa mujer había sido tu primera novia y lo había seguido siendo durante años. Más, por la forma en que ella misma contó y como describió sus sentimientos de aquellas épocas, supe que hasta se habían comprometido. La tía Elroy, para asombro de todo, se manifestó de acuerdo inmediatamente, si es que decidían retomar nuevamente la relación. Te pidió que tuvieras más consideración con la presencia de ella y la acompañaras a recorrer la ciudad. Hasta se atrevió a bromear que donde una vez hubo fuego, cenizas quedaban. ¿Dónde hubo fuego? ¿Cenizas quedas quieras o no? Recalcando de forma a una hermosa pareja. Pero lo peor fue cuando trató de aclararles a sus dos invitados el porqué y tú y yo. Habíamos regresado de madrugada inventando que el auto se nos había descompuesto en el camino y haciendo énfasis especialmente que nuestra relación era la de un padrino y un tutor a una hija, nada más. Recalcando que en el ámbito legal constábamos como padre e hija para que no se atrevieran a pensar mal. A mí me dieron ganas de vomitar. Tú lucías incomodado por todo ese asunto, pero te había caído de sorpresa. Yo te conocía bien y podía leerlo en tu rostro. De vez en cuando me mirabas como cuidadoso de lo que yo pudiera pensar. Yo intentaba ocultar mi incomodidad tratando de lucir calmada, ocultando mis celos. La tía abuela entonces agregó algo que terminó por echarlo a perder todo. William, ya es hora de que sientes cabeza y creo que esta es la oportunidad perfecta. ¿No es así mi querida Rebeca? Bromeó dejándote totalmente sorprendido. Aquella sugerencia tan directa hizo que mis movimientos se descoordinaran y... Terminé por derrumar el vaso de jugo de naranja sobre el blanco mantel de lino y mis faldas. Los primos me miraron con una expresión de sorna que decía lo torpe que me consideraban. Yo pedí disculpas tirándome enseguida a mis aposentos. Rato después cuando me encontraba en mi habitación sintiéndome mal por todo lo ocurrido, tú llamasé a mi puerta. Querías explicarme bien las cosas. Te sentaste en mi cama mientras yo te escuchaba empezar a hablar. Me contaste que conocías a Rebeca desde tus tiempos de estudiante en el Colegio San Pablo y que en efectivo habías sido la primera chica que te había gustado, tu primera enamorada. Yo no pude evitar imaginarlos a ambos en aquellos tiempos de principio de adolescencia y no sentir coraje. Era aquella época cuando te empecé a llamar príncipe y te reinabas en mis inocentes sueños y fantasías de niña mientras tú disfrutabas muy feliz de la vida de tus días lejos tomado de la mano de esa chica y besándola. Sé que era tal vez un sentimiento inmaduro de mi parte pero tuve que bajar la mirada para disimular mi enojo y fingir que me ponía a buscar algo en mi taulit. Dentro de mis cajones para disimular juró que los odié a los dos entonces y también al destino por no juntarnos con anterioridad. Tú me observabas buscar con interés preguntándome qué cosa había perdido cuando en realidad lo que no quería era mirarte a la cara. ¿Quieres que te ayude a buscar? Ofreciste. No, es algo mi personal, respondí tímidamente. Y terminante. Por último opté por abandonar esa estrategia y me dejé caer malhumorada en la silla de mi escritorio. Estaba además realmente cansada por todas las emociones y aventuras del día anterior y también por las cosas que estaban ocurriendo ese día como salidas producto de una de mis pesadillas. En fin. Solo quería decir que ella ya no se... Pequeña. Yo solo quiero decirte que ella ya no significa nada para mí. Recalcaste. Quizás al ver mi mirada enfadada. ¿Está bien? Acorde resuelta entonces enderezándome en mi escritorio para hacerme la que escribía como niña frívola y malcriada. La sociedad me estaba enseñando a comportarme así. Solo espero que esta señorita a perfección no se vuelva una carga para ti. Añadí en voz baja. Oí que te levantabas y caminabas hasta mí y sentí tu presencia detrás de mi espalda poniéndome nerviosa. Colocaste entonces tus manos sobre mis hombros. Te quiero, princesa. Me susurraste depositando un beso sobre mi pelo haciéndome subir los colores al rostro. Gracias por estar a mi lado. Ahora concéntrate bien en lo que estás haciendo. Añadiste acerca de mi oído y sujetando mi puño cerrado sobre el papel en el que había gravateado de forma tonta mi nombre por no tener nada más que hacer. Bajé la mirada. No quería que notaras mi rubor por lo que no contesté. Ah. Espero que hayas encontrado lo que tanto estaba buscando. Te veo después, pequeña. Añadiste. Sonriendo alegremente y me guiñaste el ojo por el espejo del taulet antes de salir. Quería que me tragara la tierra. Sabía que te había dado cuenta de todo. Eras Albert Andri. El que siempre encontraba la forma de desarmarme con sus encantos. Era mejor que te dieras cuenta de una vez por todas cuánto significabas para mí. Por todo aquello que me das, aunque sin quererlo dar, eso te lo tengo que contar. Las cosas se complicaban en los siguientes días mientras la tía abuela trataba de introducirte a Rebeca por los ojos. Descubrí también que en parte era por su conveniencia pues estaban en juego las relaciones de negocios entre los Andri y los Gaultier. ¿Qué aspiraba? Se concentrara pronto. Para ello, tú debías convertirte en anfitrión y además acompañante de la señora Gaultier. Tú no replicabas nada quizá por la caballerosidad que te caracterizaba a quizá porque anhelabas también que se diera el acuerdo comercial y yo de costumbre terminé aplazada una vez más en un rincón de tu vida. Pero no soy una chica acostumbrada a darse por vencida fácilmente. Por eso, el día que hubo una subasta en el salón principal municipal a la que los Andri habían sido cordialmente invitados por tratarse de miembros honorables de la sociedad y que tú debías asistir como representante no dudo en ningún momento en querer participar también aunque fuera escondidas. Para ello, arrestré a mi mejor amiga de toda la vida para que me acompañara, Annie Britter. Me suplicó que no nos metiéramos en problemas pero se mantuvo a mi lado brindándome apoyo hasta el final. Al llegar, aunque ya había empezado la subasta, nos dejaron entrar sin problemas a reconocernos como miembros de las familias nobles, la señorita Andri y la señorita Britter. Los bailes de sociedad al fin estaban surtiendo un buen efecto al hacernos conocidas también solteras deseadas puesto que ya estábamos en edad cazadera. Qué distinta de nuestra lejanos tiempos en el hogar de Pony. Una vez dentro mis suposiciones resultaron ciertas, la tía Alroy no había permitido ir solo como adivinaba esa mujer estaba contigo ostenté un golpe en el corazón cuando reconocí tus cabellos color miel. En los primeros asientos estaba sentado junto a ella que hacía todo para llamar tu atención, te conversaba algo en medio de las risitas tontas mientras se coqueteaba jugueteando con su cabello. Era patético desde mi punto de vista o quizá porque no acostumbraba mucho a ponerlo en práctica, vi cómo se sentaba más cerca de ti y se tomaba de tu brazo. Vamos, Candy, sugirió Annie. ¿Quién notaba que permanecía allí solo haciéndome daño? No, repliqué. Tenía la espina de saber hasta dónde llegaban. Esperemos un poco más, por favor, Betty. El animador prosiguió a cantar el siguiente objeto a subastar que era un cuadro antiguo o algo así. Según me explicó después Annie que puso más atención en la venta que yo, que me preocupaba ver a la pegajosa Rebeca realizando sus bajas tácticas de seducción sobre ti. La quería matar. En un momento al parecer te dijo algo en voz baja que tú al parecer no entendiste y terminaste acercando tu cara más a ella, quien visiblemente logró su propósito que era tenerte más cerca, sonrió y se acomodó mejor a tu lado. Desde el ángulo donde yo estaba podía ver perfectamente sus ojos brillar cada vez que tú la mirabas. Pensé que después de todo a lo mejor también estaba enamorada. ¿Quién no podría enamorarse de ti? Para esto la audiencia ya encendida empezó a gritar sus ofertas, por lo que la señorita Gaudier aprovechó la distracción para intentar lanzarte una vez más sus redes. La vi susurrarte algo al oído con sensualidad mientras sus labios casi rozaban tu oreja. Haciéndote poner rojo entonces no lo pude resistir más. Quería ir ahí adelante y sacarla arrastrando del cabello. Pero a mi fuero interno se le ocurrió algo más descabellado, lo único que en esos momentos estaba más a mi alcance, grité. Sí, grité, sin pensarlo una cantidad de dinero casi exorbitante para cualquier hogar pobre que duplicaba las anteriores ofertas para el artículo en subasta. Vendido a las señoritas de sombrero rosa y azul, expresó enseguida el animador. Hubo aplausos y varias personas que se voltearon a ver asombrados a quien le pertenecía la fogosa voz de la jovencita que había gritado. Entre ellos tú, puedo apostar que reconociste mi voz. Tu acompañante lucía realmente decepcionado una vez arruinado su momento. ¿Quién sabe qué te estaba proponiendo? Supe que era hora de partir entonces agarré a Annie del brazo para pegar la escapada. Aunque no a lo lejos escuchábamos la voz del animador por el micrófono indicado. Él indicó, por favor, las compradoras acérquese en el escritorio para dar sus datos. Te voy a matar. Me aseguró Annie haciendo un gran esfuerzo por hablar mientras corríamos escaleras abajo salimos de ese edificio rápidamente. Debo reconocerlo, Albert. Tú despiertas a la niña revoltosa que hay en mí. Que como cuando tú no estás la soledad se mete en mí y me doy cuenta de que además no me divierto ya sin ti. A partir de allí decidí no dejarme ganar por la Miss Perfecta. Empecé a cambiar para mí misma y a usar vestido más escotado. Yo también tenía lo mío y era bonita. Quería verme atractiva para ti y comencé a dejarme el cabello suelto que caía hasta mi cintura y maquillarme un poco. Pasaba largas horas de compra junto a Annie despertando a la vanidad que vivía oculta en mi interior. Sé que notaste el cambio porque varias veces te atrapé contemplándome desprevenido y sé que este hecho también le llenaba a ella de rabia porque se daba cuenta de tus sentimientos escondidos hacia mí aunque siempre te tenía a su lado no tenía tu corazón. Mientras tanto yo a menudo cuando me observaba al espejo veía a una chica hermosa pero incompleta a la que le faltaba la otra mitad de su alma que tenía tu nombre y tu apellido era inevitable y pesaroso compararme con ella. Éramos dos bellezas diferentes ella como una noche deslumbrante y yo como una radiante fresca mañana me preguntaba cuál preferirías todo a mi alrededor se había vuelto tan vano y deprimente me hacía falta conversar contigo solo pasábamos solo pasabas ocupado y el rato que tenías libre ella no te saltaba ni a sol ni a sombra ella no te soltaba era como si estuviéramos distantes a pesar de que vivíamos en la misma casa ¿de qué me servía haber empezado a salir más con mis amistades del hospital o haberle comenzado a prestar más atención a la tía abuela que empecinaba en buscarme pretendientes pues así me vieras pasear con diferentes chicos o sentirme a conversación con ellos en el jardín muy a propósito muy cerca de la ventana de tu estudio fingías disimular que no te importaba más todas esas actuaciones estratégicas mías para lastimarte un poco o hacerte reaccionar yo no era así y me sentía mal después cuando estaba sola sobre todo cuando debía decirte cuando debía decirle no a aquellos que empezaban a ilusionarse conmigo una tarde Annie me confesó algo que ella pensaba acerca de tu situación con Rebega que me dejó helada tuvo cuidado antes de decírmelo porque sabía que había que iba a lastimar al enterarme me dijo que creía que tu situación con ella era de índole sexual yo me negué a creerle en un principio pero luego reparé en que era absurdo pensar que no yo estaba segura de que tú no eras virgen más al pensar que tu primera vez había sido con ella me mortificaba igual que imaginarte con otra mujer y al imaginarte en esas situaciones conmigo una profunda vergüenza decidí prestar más atención al asunto para descubrir si era verdad y pasé intrigada toda esa tarde hasta que esta misma noche lo olvides de mi ventana estaban en el jardín compartiendo un beso pensando quizá que nadie los veía observé como la sostenía aferrada en tu abrazo mientras deslizabas tus labios por su cuello yo quería ser ella en ese momento sentir tus caricias y me lamenté tanto no serlo ella lo disfrutaba y parecía querer retenerte en su cuerpo que tu boca bajara más no pude seguir soportándolo y dejé caerme y la cortina mi corazón se había resquebrajado lloré toda la noche y la mañana siguiente tomé la decisión que día conocer hoy en la reunión familiar no puedo permanecer más aquí solo acabaré lastimándome ya no puedo seguir viviendo a tu lado mucho menos verte como el padrino que me adoptó sabiendo que te amo tan desesperadamente por ello es que renuncio a ser una Andri aún no termino de escribir esta carta que tendré el valor de entregártela cuando esté lista cuando los días de legalización de mi petición terminen y ya ningún lazo nos usa cuando entonces pase a ser para ti solo una conocida más en cambio si conmigo estás este oscuro gris será te acercaste a conversar conmigo la tarde siguiente en la que tomé mi decisión cuando me encontraba en el jardín sentada en el borde de la pileta dando de comer a las palomas notaste la tristeza de mis ojos que la vi reflejada entre los tuyos la resolución no lastimaba a los dos ¿por qué Candy? preguntaste ¿por qué quieres separarte de mí Candy? escuchar tu voz terminó por romper el corazón eh yo traté de conversar pero mis lágrimas traicioneras sacudieron sin ser llamadas y no pude continuar tú me estrechaste en un abrazo nos quedamos así un rato mientras yo escondía mi cabella mi cabeza en tu pecho y me mojaba la camisa tú permanecías en silencio estabas llorando también de colores con la vida que le das Albert yo necesito tiempo para mí para dedicarle a mi trabajo necesito llenarme de llenarme de lleno a ello empecé a explicarle ya más calmada repitiendo al fin y al cabo las mismas excusas que proferiría en la reunión mientras tú secabas las mejillas tomando mi rostro entre las manos no quedaste convencido de ellas esbozaste una mirada de interrogación siempre estás trabajando siempre has trabajado sin que nadie te moleste replicaste sí pero ahora soy mayor de edad y una señorita de sociedad tiene sus responsabilidades te recordé aquello que me repetía la tía abuela todos los días responsabilidades vanas por cierto vaya no pensé escucharte estar alguna vez de acuerdo con ella confesaste sonriendo aquello me hizo bajar la mirada además yo puedo ordenar que te dejen ejercer la profesión sin incomodarte nadie se atreverá a contradecirlo si estoy yo de tu parte agregaste no albert por favor es la mejor para mí repuse no sin sentir dolor pero estaba determinada era realmente duro decir que no no dijiste nada durante un momento como intentando resignarte a aceptarlo pero sin poder tragarlo de improviso entonces me tomaste de las manos sorprendiéndome candy mírame a los ojos y dime la verdad empezaste provocando que mi corazón latiera disparado a donde pretendías llevar la voz de la tía abuela nos tomó por sorpresa entonces resonando desde el balcón nos sobresaltamos William ven pronto tienes una llamada telefónica de París te notificó y yo me pregunté qué tan significativa debía ser esa llamada que la obligaba a ir en contra de sus propias reglas de dama como era exponerse en el balcón sospechaba que lo único que quería era mantenernos separados hablaremos después candy esta conversación no se ha terminado me dijiste en voz baja haciéndome estremecer un poco más tarde fue la tía abuela quien quiso hablar conmigo llamándome a la sala sin dar rodeos se refirió a sus temas de su interés uno de ellos era su aceptación de mi renuncia de la familia aunque confesó sentirse en el fondo un poco triste pero me dijo que estaba tranquila porque confiaba en mi juicio y sabía que seguiría siendo una mujer de bien en el futuro y también se refirió a su anhelo de que contrajeras matrimonio con la chica de Francia me contó entonces que se encontraban finiquitando unos negocios entre las dos familias que habían tomado años en concretarse y en los cuales los Andri habían invertido muchísimo capital por lo que veía como una bendición tu unión con la de Rebeca yo la escuché sin opinar sabía cómo era la vida de los Andri la mayoría preferirían de poner su conveniencia a su felicidad y que difícil es y hablarte de esto a ti que de amor no te gusta hablar ni conmigo ni sin mí ni conmigo no te gusta hablar ni conmigo no te gusta hablar ni conmigo ni conmigo ni conmigo Gracias por ver el video.